El Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal judicializó a dos personas, quienes en actos de intolerancia al parecer causaron que dos perros perdieran uno de sus ojos en hechos distintos ocurridos en los departamentos de Huila y Cundinamarca. El primer caso registrado ocurrió el pasado 6 de marzo en Zipaquirá, Cundinamarca, cuando Pedro Juan Casas Ortegón en un acto de intolerancia habría disparado con un arma de fuego a un canino llamado Peter. El perro fue trasladado para su atención veterinaria, pero debido a la gravedad de las heridas, perdió su ojo izquierdo. El hombre fue imputado por el delito de maltrato animal. En un segundo hecho fue imputada por el mismo delito Juliet Carolina Tafur, quien al parecer golpeó a una canina llamada Juana en la ciudad de Neiva, en Huila, el 15 de agosto de 2018. De acuerdo con la investigación, el animal se encontraba en la parte exterior de la vivienda de su dueña, ubicada en el corregimiento de Caguán, de esta ciudad, cuando habría sido agredida por esta mujer. Juana fue trasladada a una clínica veterinaria, pero lastimosamente perdió su ojo izquierdo, producto de los golpes recibidos. Si usted conoce algún caso de maltrato animal, denúncielo llamando a la línea celular 122, la línea nacional gratuita 018000 919748 y en Bogotá al 572000 opción 7. La Fiscalía habla con resultados.